Parece que ha pasado una eternidad pero han sido apenas siete días. El viernes pasado a eso de la una y media de la tarde, el Balomano Guadalajara emitió un comunicado confirmando su salida en la Liga Sobal la próxima temporada y provocando un respiro de alivio a su afición, temerosa de ver esfumarse en los despachos, lo cosechado por el equipo sobre la pista. Desde entonces, y como buena muestra de que el club tenía muy avanzado su trabajo de planificación de cara al próximo ejercicio, el Balomano Guadalajara ha anunciado dos incorporaciones y una baja, y todas con nexos en común. En concreto, las dos primeras tienen mucho que ver con Irún y Polonia. Polonia porque ese es el país de origen de las dos nuevas incorporaciones, Piotr Mielczarski y Jakub Slakowski. Pero además se da la circunstancia de que ambos arriban a Guadalajara en calidad decididos por parte del Vidasso Irún, rival la próxima campaña de los morados en la Sobal, pero que le excede a estos dos jugadores para que gocen de más minutos. La llegada de Mielczarski y la opción de que pueda jugar como central y lateral izquierdo tiene que ver con la salida de Denis Barros, el central brasileño que arribó hace dos veranos a Guadalajara y que tras sufrir una lesión que le mantuvo cabo buena parte de la temporada en a Sobal, el pasado curso fue clave para el retorno del Balomano Guadalajara a la élite. Se trata de la cuarta baja confirmada en el morados tras las de Santa María, Bernatones y Romanillos.